Le damos la bienvenida, la tenemos aquí a Vanessa Peralta. Ella es, bueno, fundadora de Señas del Alma. ¿Cómo estás, Vanessa? Andrés y Cecilia, te saludamos. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Si en algún momento, como le decimos a la gente de la radio, por ahí estamos, por una cuestión de distancia en el estudio, mirando al frente. Algo no entendés, Vanessa, no hay problema, giramos nosotros. Exacto. Para que nos puedas también apoyarte en leernos los labios. Vanessa, contanos un poquito rápidamente de tu historia. Sí, al año y medio yo fui con hipoacusia, con una crisis mal curada. Entonces, a partir de ahí, la lucha de mi papá para integrar maestruelas, jardines, yo lo que implica. Ajá. Te hicieron un implante, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te hicieron un implante? No. No. Tengo los címpanos perforados, con una crisis mal curada, pero no tengo implante. Es muy complicado los implantes y los audífonos. También tengo dos audífonos, pero no los puedo usar. Con una cuestión que al tener cera, se tapa, y que solo implica la mala función tanto del audífono como el implante. Y a pesar de esa dificultad, bueno, vos pudiste atravesar, sortear, digo, la vida de manera normal y siempre, nada, estar apostando más. Sí, así es. Y la seguimos luchando. A pesar de los años, seguimos remándola en universal, en la cual es muy complicada todavía. Falta mucho, mucho falta para todas las discapacidades estar atentos, ¿no? Y más para las personas sordas y hipofúsicas, porque así la gente, como lo ve, somos personas completas. Entonces, al ser con personas completas, es más difícil, ¿no?, luchar de la manera hipofúscula o sorda. Vanessa, en tu particularidad, ¿fue difícil aprender a hablar? ¿Cómo escuchás ahora? ¿De qué te valés para poder escucharnos? Bueno, principalmente, me valgo, últimamente, me hablen de frente, ¿no?, la voz medianamente alta. Yo tengo el 30% menos de audición. Tuve muy buen acompañamiento de mis padres. Iba a un jardín, el Jardín de Viamonte, y después fue a la escuela 1, a donde me sentaban adelante para que yo pueda escuchar. O sea, dibujo hacia una escuela especial. Claro. Claro. Que en ese momento, a ver, vamos a decir, en ese momento, por ahí las docentes o el sistema no estaba preparado y decían, no, no, esta nena no escucha bien, bueno, tiene que ir a una escuela especial. De hecho, hoy hay muchos auxiliares que acompañan a chicos, ¿no?, en una escuela normal. Exactamente, sí. Comenzamos con los auxiliares, últimamente, tengo entendido, lo viví en un jardín de infantes que estuve un año cantando canciones de lengua de serie, que es porque también hay una familia gorda. Ajá. Este, el auxiliar va solamente una vez a la semana. Entonces, no está el acompañamiento completo de lo que tiene que ir a una escuela normal, por decirlo así, que por eso los mandan a una escuela especial. O sea, si está mal, pero bueno, el sistema en ese sentido no acompaña. No acompaña. Se ponga en la predisposición, los docentes, se ponga en auxiliares, pero el sistema tiene que ser más abierto. Claro, incluirlo. Incluirlo. Incluirlo, como hoy se incluye a los chicos con síndrome de Down. A los no videntes. Claro, que antes no podían ir. Y antes se luchaba mucho. Somos personas capaces de aprender, no tenemos ni una dificultad mental, tanto las personas vivas, conocidas, ¿no? En esas personas es muy complicada la inclusión, tanto en las escuelas como en el trabajo también, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y en el año 2009, Vanessa, vos dijiste, falta algo, ¿no? Hay que capacitar a la gente para que, bueno, conozca la problemática, para que pueda también ayudar, ¿no? Al resto de las personas que tienen alguna dificultad en la audición, a que se integren cada vez más. Ese fue, imagino, el objetivo. Sí. Pues, y es todavía muy difícil encontrar un lugar que nos acepten para enseñar. Estamos luchando muchísimo. Ahora estamos en camino de la personería jurídica, pero igual es todo un tema, es mucha plaza, que sale de mi morpicia, y es muy complicado, ¿no? Claro. Pagar. El año pasado salió la ordenanza de Carmen Miondi, la que tengo en mi corazón, Carmen Miondi, una luchadora de la discapacidad. Y, bueno, estamos disminuidos, pero no, al no tener personería jurídica, no podemos acceder a nada. Claro, ¿qué les permite la personería jurídica? Bueno, primero, según entendido, más ayuda, ¿no? A nivel económico. Claro. Tanto provincia como nación. El tema era que necesitábamos ser el final de bien público. Fuimos el final de bien público, pero nos encontramos con la traba que después nos querían ser personería jurídica. Eso salió en agosto del año pasado y se aprobó, creo, en octubre del año pasado. Bueno, presentamos los papeles, todo perfecto, pero bueno, al no tener ese subsidio, pues me ayudaría en algo los alquileres, porque están clarísimos los alquileres. Claro, alquileres. Pero también, ¿no? Es un mínimo. Pero encima de ser que ayer no es un monto completo, pero bueno, es una ayuda. Claro. ¿Y por qué demora? ¿Por qué demora tanto la personería? Uno de los temas fue el tema de la pandemia. Otro que en enero y febrero está, bueno, ya judicial, entonces no pueden hacer papeles. Burocracia. Después de juntar la plata, que son más de 20.000 pesos que yo no los tengo. Ojalá no estuviera, pero el estatuto está, está en la escribana ahí preparándolo. Y una vez que yo tome la plata, le doy los reyes y ahí encaminamos. Pero igual falta todavía juntar plata. Falta juntar plata. Bueno, por ahí alguna parte del municipio. Para jurar el trámite, ¿no? Claro. Hay por ahí presupuesto destinado, ¿no? En todo lo que es, bueno. O sea, para ellos... Secretaría de Derechos Humanos, la posibilidad de gestionar, de colaborar para gestionar esta personería. O sea, se ha dado tanto dinero con el tema de las mujeres, de la inclusión. Bueno, acá necesitamos 20.000 pesos para... A ver, para un presupuesto no es nada. Para Vane y todas las chicas que integran y que quieren tener esta personería jurídica para poder avanzar y dar talleres y hacer cosas. ¿Se tiene un registro, Vane, de cuántas personas hipoacúsicas o sordas hay en la ciudad de Tandil? En su momento había más de 60 familias. ¿60? Hay mucho más chiquitos. Claro. Mucho más chiquitos todavía. Sí, todavía. He tenido chiquitos en el jardín con coacusia y hay un montón. Un montón grande, sí. Bien. Ustedes entonces allí, en Señas del Alma, brindan cursos de capacitación. Contanos cómo se dan, cómo se desarrollan, a quiénes van dirigidos. Están dirigidos a todo el público en general, desde niños hasta adultos. Tenemos niños de 6, 7 años en adelante. No hay límite de edad porque no hay apuros para aprender la lengua de señas. Claro, todo va a su tiempo. Son 3 años y después son 3 años más para socializarse más en el idioma, ¿sí? Claro. Porque tiene una gramática, hay horas bonomanuales, hay giros idiomáticos que son propios de las personas sordas. Entonces, todo eso va a los 4 años. Vane, bueno, vamos con lo lindo también porque los otros días me escribiste, me contaste que, bueno, mucha emoción en un jardín, pintaron una pared. Vane, contanos. Mientras vos nos contás, le digo a los chicos del control, vamos a pasar este videíto, bueno, de esta pared pintada, le decimos a la gente de la radio, contanos, Vane. Fue una iniciativa de una de mis alumnas, es alumna y profe, está conmigo, como dos personas más que me acompañan, profesoras de lengua de señas. Una de ellas es hipoacústica y otra, Marijol, es oyente, en la cual es mamá de alma, ¿no? Y presentó el proyecto en el jardín 925 y le dieron el OPEI y, bueno, en tres días terminamos el mural, que están viendo ahí, con mucha incertidumbre porque los dibujos... Impecables. Impecables, con mucho respeto, también a las mismas de señas, ¿no? Claro. En todo el país se están haciendo murales. Y tenemos ahora, en proyecto, cuatro murales más. Así que, le estamos pidiendo a la gente que tenga paciencia, ya nos vamos a acercar a las escuelas. Y murales también, Fernando Nado, así que, lo que le pedimos es que estén por lo menos pintados de blanco. Para los otros, o sea, eso es un avance. Después de lo que está en la pintura, nos donó Raúl, un alumno mío, que sale todo con donaciones. Todo con donaciones. Claro, todo con donación, con pulmón. Todo el pulmón, sí. Así es. Yo diría, Vane, que esto, este mural que estamos compartiendo con, le decimos a la gente de la radio, las manos, el abecedario, ¿no? ¿Cómo hacer? Sí, muy bien pintadas también las figuras, cómo, digamos, en el lenguaje de señas, cómo se deletrea, cómo se dice, cómo se escribe cada letra, cómo se muestra cada letra. Qué buen proyecto para que esto se pinte en muchos murales, que el municipio acompañe. Hay una parte que es de gente que pinta, de artista, que se podrían hacer en muchas ciudades. De la dirección de juventud depende, claro. Exactamente, dirección de juventud para replicar estos murales en toda la ciudad. Ya que hablamos de una ciudad que integra a los chicos con discapacidad, se han hecho rampas. Bueno, falta esto, ¿eh? Esto también es inclusión. Sí, para destacar que nosotros lo hicimos porque la marca, señas del alma, también es marca registrada. Claro. Entonces, nadie puede copiar la marca, ¿no? Nos pasó este fin de semana en la provincia de Orión Ebro, se habían copiado nuestro mural con nuestra marca y tuvimos que avisar, bueno, bueno, por lo menos la satisfacción era por tener nuestra marca en la provincia de Orión Ebro. Ah, se copiaron este mural. Señas de que está muy bueno de eso, ¿no? Sí, está muy bueno. Bueno, pero señas del alma es de acá, no se lleven las cosas para allá. Bueno, pero sí es bueno. No, no es problema, no. O mínimamente hubiese hecho un cuadro. Las alas de Orión Ebro le pintamos claro. Claro, claro, exactamente. Vamos a contarles que estamos con Vanessa Peralta, de señas del alma. Vanessa, en la previa te comentaba, y yo recordaba también cuando decíamos que ibas a estar acá en el piso, que el bloque de concejales de Junto por el Cambio, allí por el mes de abril de este año, presentó un proyecto que depende de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, que habla de capacitación obligatoria sobre discapacidad y, entre ellos, la posibilidad de que alguien se capacite el lenguaje de señas, al menos una persona de todas las que forman parte de las distintas dependencias municipales. ¿Cómo ven esto y qué se necesitaría también para llevarlo adelante? Bien, es todo un tema, ese punto, pues hay una ley que se llama la Ley Federal de Lenguaje de Señas, que está haciendo eso en todo el país, que es para que haya igualdad de oportunidades y para que no se apropien de la lengua de señas, ¿no?, de la propia lengua de señas, las personas oyentes. ¿Qué significa eso? Que la persona sorda tiene que estar acompañada de un oyente, para eso son intérpretes, pero no pueden enseñar. Entonces, estaría buenísimo que en cada lugar puedan aprender lo que es la lengua de señas argentina. En todo lo que es un PRIFAC, como lo explicó anterior, los monomanuales, los gineumáticos, los gineumáticos, lo mismo que el IBLE, por ejemplo, entonces hay que respetarlo. Entonces, la ley general es para eso. Si se hace, muy bienvenido sea, porque necesitamos que más gente sepa la lengua de señas argentina, y más en los hospitales, PRIFAC, porque en el taller de bosque, que es muy difícil. O para cualquier trámite, ¿no?, que uno tenga que hacer. Bueno, a ver, si esto, digamos, prospera, ¿se podrían capacitar en señas del alma? Sí, sí, por supuesto. Claro, se podrían capacitar en algún convenio, ¿no? Nosotros todavía nos seguimos capacitando, porque la lengua de señas cambia. Ustedes miren ahí, en la de Celario, hasta la de Celario cambió. Ajá. Ya los números de antes, las cosas de antes quedaron atrás. Claro. Sí, se está como unificando la lengua de señas, porque la lengua de señas no es universal. Eso faltaba, que se unificara, porque acá se hablaba con unas señas de una forma, te vas a otra provincia, se habla de otra, unificar. Ahora se está unificando el lenguaje. Se está unificando, y bueno, va a ser muy complicado, porque todas las ciudades tienen sus propias señas, todas las provincias tienen sus propias señas. Claro. Es muy difícil. Pero lo que se está unificando es que las personas gordas estén acompañadas del oyente, ¿no? Ajá. Que no enseñe al oyente, sino que ayude a las personas gordas a enseñar, que las personas gordas se capaciten también, porque no solo las personas gordas... Saben. Están capacitadas para enseñar, porque también es una realidad. Claro. Entonces, yo ahora me estoy capacitando con una persona gorda de Buenos Aires. Claro. Entonces, y ahora, hoy justamente, hoy está compitiendo en los Paralímpicos en Francia, de judo, por eso también sucede que mundialmente las personas gordas, de judo por lo menos, no pueden competir ni en los Juegos Olímpicos originales, por decirlo de verdad, ni en los Paralímpicos, como dije antes, porque la persona gorda es completa visualmente. Entonces, no puede competir también eso mundialmente. Es el discriminador, ¿no? Es el discriminador. Claro. Tanem, pensaba, en algunos canales, viste, que está la persona que traduce, que habla con señas del alma. ¿Ustedes eso lo entienden? Sí, sí. Sí. Por lo menos señas del alma, sí. 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 Bueno. Bueno, decimos, yo ahora viajo a Buenos Aires, en el verano, para seguir pasaciándome, porque muchas señas, obvio, siempre aprendiendo. Claro, claro. Es muy dinámico. Muy dinámico. Han llegado muchos mensajes. Vane dice, felicitaciones, tendríamos que lograr que en todas las escuelas privadas y estatales se enseñe el lenguaje de señas como materia curricular, obligatoria, y llevarlo a todos los países. Bueno, otro más dice, mi nieto, Jean González, está aprendiendo clases de señas. Gracias, Vanessa, te dicen. Grande, Vane, espectacular lo que estás haciendo. Bueno, desde acá vamos a apoyar para que se hagan, no sé, primero vamos por la personería. Claro. Alguien del municipio. Vamos por la personería jurídica. Me entienden. Claro, porque eso hace que, bueno, que precisamente que la entidad pueda tener algún tipo de subsidio, de nación, de provincia, como para, bueno, bancar de alguna manera alquiler, bueno, capacitación para tener mejores elementos, ¿no? Bien. Eso está bueno, que no se haga todo el bolsillo de Vanessa. Así como se está haciendo y se destina mucho dinero a capacitar por el tema de, bueno, de la violencia de género, todo eso, bueno, también que se incluya, ¿por qué no? Sí, por el fin. Este, el capacitar. Claro. Creo que se nos ocurre de acá. No, pero de hecho hay un proyecto concreto, a ver, el oficialismo local, vamos a decir que esto lo presenta una dependencia también de una persona justamente que hoy es la titular y que está dentro de la lista de juntos de cara a las elecciones legislativas. Ah, bueno. Estaría bueno, ¿no?, reflotar este proyecto y ver cómo se puede hacer esto. De repente que una persona sea designada en una dependencia municipal para saber lenguajes de señas y que en caso que llegue alguien hipoacúsico o solo, claro, pueda tener la posibilidad de tenerlo. Se hace un convenio con señas del alma y se capacita a las personas. No son tantas oficinas, uno en el ex hipotecario, otro que están ahí nomás, otro en la terminal, otro en Actis. En la cámara empresaria. En la cámara empresaria, claro. Ya vamos tirando, estamos cerca de las elecciones. En la usina, en lugares donde uno tiene que no se... Claro. Sí, sí, en los vacunatorios fue muy complicado también. ¿En los vacunatorios? Porque muchas personas solas iban a vacunarse y, bueno, justo encontraron a una alumna mía que le enseñó. El hombre solamente tenía agua, miren la seña, agua, y nadie lo entendía. Ajá. La alumna sabía y necesitaba un poco de agua. O sea, algo tan básico como eso, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y para muchos también, para muchos periodistas es una materia pendiente saber algo de lengua de señas. Bueno, ya lo imaginamos. Bueno, yo cuando hacía el programa de chicos, abría y cerraba, había aprendido a saludar, no mucho más, pero está bueno eso porque es incluir. Y mirá acá Lili nos dice, soy enfermera, trabajo en una guardia del hospital y me resirvió a aprender lengua de señas. Bueno, saludo a todos los mensajes, gracias. Esa no nos sigue dando fuerza para continuar, ¿no? Bueno, desde acá te vamos a ir apoyando, vamos, por la personería, 20 mil pesos, chicos del municipio, a ver. Por favor. 20 mil pesos para la personería jurídica, Vane, con toda su gente que están haciendo tanto. Y después, bueno, tener en cada dependencia una persona... Claro, bueno, hay que tratar el proyecto. Hay un proyecto en la legislatura. Que ya está armado. En el recinto, claro. Ya está el proyecto presentado, va a estar en alguna comisión, imagino. Gracias, Vane. No, gracias, gracias, Vaneza. Ahí está. Vaneza Peralta, creadora e integrante de Señas del Alma, pasó aquí por informadísimas. Gracias a todos los mensajitos que nos han llegado.